Este es el museo del Tezquila. Uy, pero vámonos. Este es, haga de cuenta, mi segundo hogar. Le vas a dar mezcal. Le vamos a dar mezcal. Fíjeme, es gratis, pero gratis. Eso sí. Yo gratis me hago matar. A tu puño. Ay, pues, pero... Ese escorpión, después de tomarse la botella, se lo tienen que comer. No, mira. Claro, ya uno todo borracho y uno se come lo que sea. Yo me comí unas grillas, no voy a comer un escorpión. Sin palabras. Suso, pero tómese este, sea varón. No, pero ahí sea varón. Ay, sea varón. Tómese, usted ve. Para que digan que sí vino a Garibaldi. Ay, pues, madre. Ahora sí vino a México. Caracol es lo mejor. ¡Viva México! Pero espérate porque falta el mezcal, niña. ¡Ay! Falta el mezcal.